Si tú estás en Barranquilla En tiempo de carnaval Gozarás con esta danza Que con los cumbiamberos te hará bailar Hay la danza, la danza del Congo Hay la danza del carnaval Hay la danza, la danza del Congo Hay la danza del carnaval Oye mamá Me saludas a la gente En el barrio Carrizal Que te brinden las verbenas Que tienen ambiente de carnaval Hay la danza, la danza del Congo Hay la danza del carnaval Hay la danza, la danza del Congo Hay la danza del carnaval Danza en el barrio abajo Vamos a rumpiar Danza y allá en Rebolo Vamos a gozar Danza y en Carrizal Vamos a bailar Danza con Fruco va Oye mamá Epa Con bastante vencer Ay mentira Hay la danza, la danza del Congo Hay la danza del carnaval Hay la danza, la danza del Congo Hay la danza del carnaval Danza Que rica está Congo Vamos a gozar Danza Oye vamos a bailar Congo Allá en Carrizal Danza En el carnaval Congo Este año na' más Danza Con Fruco va Congo Oye mamá girls Sandal Mil 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 Gracias por ver el video.